México y la Unión Americana Changa 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 Amigos Salsómanos de México Les habla Oscar de León para invitarlos A que sigan bailando Con el Rey de Reyes Sonido la Changa De mi amigo Ramón Rojo Desde aquí en Nueva York Ok, les habló Oscar de León Gracias Si te quiero Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sigo allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Mantuve Todo listo ya Todo listo ya Sí, 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 sí Ajá Bájale un poquito al monitor De este lado izquierdo Ahora sí Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Bueno, pues en esta noche Ya nuestro último C musical de Ramón Rojo Sonido de Changa ¿La qué? Changa ¿Cómo? Changa Y de antemano Y de antemano Pues queremos saludar A las águilas donadas Viene su próximo aniversario No estés pendientes En el mes de marzo Hay un aniversario De mis aigados Las águilas donadas Hoy aquí con su padrino Ramón Rojo Sonido de Changa Y queremos saludar al amigo Macanas Y su tartamuda Que hoy lo acompaña Aquí en esta noche Claro que sí En este gran aniversario De los mal pagados El maracas El débora El mosco El muñeco El güero de las nalgas prietas Ay güey Ah pues sí es güero de la cara Pero las nalgas las tiene prietitas Prietitas Para Yoselin Aarón El zurdo Martín El cometín Nayeli Yair Jordán Leti Quique Y Carla Y Gavis Para el muñeco Y la salsa de los pormenores Nos están pidiendo la De los pormenores Hoy en la fiesta Del quinto aniversario De los mal pagados La presencia de Nuestro amigo Raúl Perea Estero Rumba 97 Vanes Y Ramón Rojo Changa 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 Vamos a Con placer con este tema Que nos lo han solicitado Jóvenes Esto es una cumbia para mi Gran compadre El niño Dañado San Juan Z Mi compadre el niño Miren nomás Ya empezó a chupar Dice cómo llega Y después cómo se va Y el amigo Macanas Y su tartamuda Que lo acompaña esta noche Con Ramón Rojo La Changa Changa Que bonito tema Nos dice el ritmo de cumbia Un exitazo Que separe la cumbia Que separe la cumbia Que separe la cumbia Ya llegó la señora cumbia Como que cambia de chamarras Que separe la cumbia Que separe la cumbia Para los cómics De organización Los parientes Que separe la cumbia Que separe la cumbia Que separe la cumbia Ya llegó la señora jovita Antes la chamarra de terremoto Ahora la chamarra de cererrumba Que separe la cumbia Que separe la cumbia Que separe la cumbia Que separe la cumbia Ya Changa 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 Ahí está la china de Galostad La reina de la manacha Que separe la cumbia Que separe la cumbia Para la señora jovita Coleccionista de chamarras Ajá Que separe la cumbia Que separe la cumbia Ya llegó el pantera Y su club Son poquitos Changa Changa Que separe la cumbia Que separe la cumbia Cebroso Ramón Rojón Manda un saludo chicos Hasta el barrio De Atlante Que separe la cumbia Que separe la cumbia Cebroso Un excitazo de Ramón Rojón Changa Que separe la cumbia Que separe la cumbia Esos cómics Mata la chamara de la Changa Y luego la del cóndor Pues aquí le va a ser Organización parientes Acuescoma Mata el muñeco Ajá Mata la chamara de hermanes Aquí le va a ser de todos los sonidos Llega San Felipe Texcoco Los Junior Julio Y Héctor Aguilar Cómo me gusta la corrida Cómo me gusta la corrida Canga C-c-c-canga Sa 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 Le voy a regalar la chamara de la Changa Pa' que la pongan un cuadro Allí en su casa Sabroso 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 Ba' los cuatro fantásticos Alex Cesar Imani El Cibor Junior Santa María Chico Juan Oye siempre con el rey de regla C-c-c-c-c-c-canga Que separen la comida, que separen la comida Éxito, éxito, éxito Éxito Y Dami la voz La voz de Vanes Aja Cómo me gusta la corrida, cómo me gusta la corrida A la amiga Moni Qué bonito regalo Moni Vamos a hacer unas chamarras y unas rayeras Sa 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 Para Julio Lobo Raxo Chino Pelón Marlén Latosos de la noche Los malinos sirven con Ch-ch-ch-changa Ch-ch-changa 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 Chabroso Ch-ch-changa 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 Sábado 5 de diciembre Santa María Chikunghuac Rumbo Caliente Arcoiris La Clave Y Ángel Campos Pepito Organiza el aniversario Los Cuatro Fantásticos Música Invita La gente del Totalistico Música 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 Aja Dedicado a ese tema para mi aicano Música Música Qué bonito sombreo colombiano a Kevin Música Izaí Música 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 Me encanta Isairo Texcoco Éxito, éxito, éxito Éxito, 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 éxito Para Reina de Reinas Daniela Y el amigo Pim 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 Daniela Creo que sí hacemos un preámbulo musical Esa noche con Ramón Changa En su compacto volumen Volumen 2 El internacional Ramón Rojo El rey de reyes en México Distrito Federal Ch-ch-ch-ch-changa ¡Ave María! ¡Ale Chajá! ¡Ale Chajá! ¡Cómo! ¡Buenan a hija! ¡Para que suelte a Dorotea! ¡Fuelgo a la jicotea! ¡Para que suelte a Dorotea! ¡Fuelgo a la jicotea! ¡Para que suelte a Dorotea! ¡Esa alegría te estante hablando! En la pantalla del video Luisito Carrión ¡Ay! ¡Límpiate congo! ¡Ay, Ramón! ¡Mándame un saludo chicos Para mi esposa Elizabeth Que se quedó dorminita De parte del Frankie Barrio de... Luis Nahua! ¡Vamos! ¡Juego a la jicotea! ¡100% la! ¡Juego a la jicotea! ¡Juego a la jicotea! ¡A la que suelte a Dorotea! ¡Hago mamacita rica! ¡Esa jicotea! ¡Tiene una patita bien chiquita! ¡Vamos a bailar el tema siguiente jóvenes! ¡Qué bonito tema! ese tema dedicado para mi gran aigado, este chamaco como le gusta la música de Ramón Rojo La Changa plaqueras de La Changa toda su colección de discos es de La Changa, portadas de Ramón Rojo de La Changa es increíble que un chamaco tenga una colección tan grande como Isaí de Texcoco la verdad dice, cuando voy al tianguis no quiero comprar portadas de otro sonido más que de La Changa este chamaco si merece una chamarra de La Changa, como en el gabacho que me compró un chavo una chamarra dice, esta chamara le voy a poner un cuadro, un cuadro no me lo voy a poner yo, es un cuadro que va a llevar en mi casa la chamarra de La Changa así quisiera que la la señora la verdad, tiene un chorro de chamarra, del terremoto y del... no sé en aquí chingado le va por la señora la verdad falta de... de Vanes pero mira este chamaco pura changa trae, pura changa bueno pues vamos a bailar jóvenes este tema como me gusta se llama vas a querer volver dedicado para Danielito la voz de Vanes que bonitos trombones que bonita salsa vas a querer volver llegó la hora de presentarte un tema de estreno un tema de estreno un tema de estreno para el amigo Macanas y las águilas doradas el amigo Beto ponte algo chingón Ramón ahí te va ese tema que nos dice un tema de estreno vas a querer vas a querer volver vamos a bailar oye que sabores cuando te vi por primera vez chequen los trombones tú me miraste ay mira te miré pal candeloso eras tan linda tan bella y tan hermosa el gorila y el cuero que de pronto y el pelón me enamoré de la ciudad del futuro miradas falsas de amor inalcansable vaya china sabroso bichoso aquel que te quiere y es querido y desgraciado el que no puedes querer 25 de diciembre te lo digo una y otra vez la chana y caribali gratis conmigo vas a querer volver en la colma y si acaso de guanalanas te quieres poner para pedir que no lo gratis 25 de diciembre pero el tiempo seguirá pasando Willy Calibari y quizás que se quiera más pero mi orgullo de hombre enamorado no dejará que te vuelva a mirar ese tema es dedicado para en el momento en que más la te encuentre el amigo el amigo el tabo el tabo y el balo eres malvada burro te pito la intraicionera ya tú verás que primera de labradores que vas a querer volver que vas a querer volver inseparables de la noche arriba teco arriba la changa ya tú verás vas a querer volver dedicado para peking y daniela de la noche para el pueblo cano ya no te quiero no volveré reportándose desde el juego toca siempre estereo ropa 97 y la changa chango qué bonito trombón ahí vienen los trombones ya tú verás vas a querer volver dichoso aquel que por ti es querido vaya que sabor ajá para Luis vas a querer volver qué bonito trombón para Luisito amantes de la salsa Irma Lagüera y el beat siempre con la changa qué bonito trombón para Isahid para Isahid y vuelve otra vez para Danielito la voz de Vanes y hay un mexicano famoso Cafáquio San Felipe Tezcojo todos los barbajanes y vuelve otra vez un tema de estreno sabroso ese macanas esta noche con su tartamuda águilas doradas próximo aniversario en marzo con su padrino sonido la changa para para Amanda Erika Mayela y Angelina Gabi Lupita ese bajo que bonito bajo y ahora con ustedes tremenda ensalada de cueros para para Víctor de Chimalpa para los perros negros de parte de Moniquita Esa 3 Esa 3 Esa 3 Y ahora las manos duras de Vicky Rivera se saltaron los caballos changa sabroso wow saltó para toda la banda apenas René chamas salsa ese tigre siempre siempre se la changa ahí para el amigo muñeco esos chivis hasta Santa Teresa huehuetoga que bonito trombol y vuelvo otra vez para chicles el pepino de Montesillo todas las bandas de gachorra por siempre con Ramón Rojola changa no estoy cambiando ni está tronando la ciudad perdida tus sagados que vienen llegando Bob Cucho Quique de Santa Cruz de arriba Texcoco que quiere la matasera se formó la bronca ese bajo organización rastrados ese pinche jamón y ahora con ustedes tremendo clava de cuevas changa esos discos los puedes encontrar con discos poncho aquí en Tepito discos poncho wow discos poncho en la parada del metro Tepito ahora las manos duras de Micky Rivera changa 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 se saltan a los caballos maraniga mi compadre San Juan Z y después lo paro Pablo Claudio y mi a cada Jimena la que canta con los ángeles azules tres por cuatro doce la calidad de sonido la chachachanga changa con en la chachachanga Changa No vete lejos cuando se vayas Vas a querer volver Y haz con tu vida lo que tú quieras Vas a querer volver Y me voy Es que uno aprende con los golpes de la vida Oye Ramón Con este tema Si te volaste Cuando música en la pantalla de LED Aplicando Para Doña Jovita La chica Audimix Y el muñeco Hoy en la pieza de los mal pagados Es su quinto aniversario Bienvenida Doña Jovita La reina de las chamarras solideras Tenemos una habitación Con mi amigo Pedro Perea La Conga Veintisiete de diciembre En Tlantecahuacán Chautla Feria anual Invitan la organización Mariachis Locos Y organización PAES Con la presencia de La Conga Y Estereo Rumba Noventa y siete de Raúl Perea Veintisiete de diciembre Allá en Tlantecahuacán Chautla Feria anual Nosotros celebremos El día trece de diciembre Estaremos allá En la capillita De San Salvador Atenco Allá estará Ramón Rojo Sonido Chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-gan Todo gratis Trece de diciembre Con el sonido Chavocho Y la Chan-chan-chan-chan-chan-gan 13 de diciembre, todo gratis todo free solo vine por una razón, apoyar a Ramón Rojo de todo corazón esa doble C de Tecpes el colín, el pipín el nieve, esa baña, Pepe y el espina vamos a bailar jóvenes que bonita guanacha a cargo de Ramón Rojo, Solí y la changa dedicado para saludar, nada más ni nada menos, para mi esposa la pelusa que está esta noche en este quinto aniversario de los más pagados y la señora Jovita, la reina de las chamarras sonideras, este tema que nos dice la guarachita del silbidito, que bonita guanacha, vamos a bailar, a ritmo de Ramón Rojo con la changa esta es la guaracha sonido changa oye que sabor y dice caminando yo por una de las calles de La Habana para Daniela me tuve que detener al oír una rareza ¿cuál rareza? una rareza de última moda y dice un silbidito silbidito para se dice así también se le oye una frase de todo muy conocida es el silbidito para pelusa era una frase que dice así y como si fuera poco el silbidito que me dio oye que sabor también se le oye una frase de todo muy conocida era una frase silbidito para Doña Jovita y como si fuera poco el silbidito que me dio para Marios Boy José Alberto hermanos García se le oye una frase frecuencia cubana fui conocida era una frase silbidito para Danielita y así y como si fuera poco el silbidito que me dio noche tras noche día tras día mandaosos también se le oye una frase y el señor Ramón Rojo Villa la pura chiconería muy conocida Doña Pelusa era una frase silbidito que dice así para César Villegas para César Villegas y como si fuera poco el silbidito el silbidito y como si fuera poco el silbidito y como si fuera poco el silbidito el silbidito el silbidito que me dio también se le oye una frase el güero el franqui Santa María Nativitas era una frase silbidito para Jóvita y dice así y como si fuera poco el silbidito el silbidito que me dio también se le oye una frase de todos muy conocida era una frase que dice así oye negra para el candeloso pónganse duro como rock de la ciudad del futuro pónganse duro ay pero mira mamacita oye que sabor pónganse duro rumbero bueno rumbero malo vaya pónganse duro ahí pónganse duro oye que sabor pónganse duro pónganse duro pónganse duro oye negra te estoy mirando para allá pónganse duro como rock te glamo esos más pagados pónganse duro felicidades es su quinto aniversario pónganse duro oye negra de aquí para allá está ganizando pónganse duro pónganse duro pónganse duro pónganse duro allá que sabor pónganse duro oye mamá vamos a bailar de verda pónganse duro pero bueno está ganizando pónganse duro tú verás negrona qué va a pasar pónganse duro ay pero mira nena para Miguel Maracas pónganse duro y los más pagados bueno vamos a bailar se va pónganse duro de allá pa' acá de aquí pa' allá mamá oye Ramón con este tema a ese corte vamos mírame óyeme escúchame atiéndeme las cosas que voy a decirte yo quiero que siempre la aguantes en ti si una vez a ti te amé hoy ya no te quiero más solo me queda el recuerdo bueno pues en esta noche nuevamente queremos nombrar a los mal pagados en su quinto aniversario felicidades en Maracas a Débora al Muñeco al Güero Yoselin Arón Zurdo el Mosco Gavis Martín Cometín Nayeli Yair Jordán Leti Quique y Carlita como yo estaba en tus palabras yo sí creía son mentiras son mentiras son mentiras son mentiras mándame los changasos para los panchitos scripts de San Pernito Chikungua chonga changa chonga óyeme escúchame atiéndeme las cosas que voy a mañana vamos a estar allá por San Martín Desmelucan la presencia de puro fantasma puro fantasmita mañana domingo allá en San Martín Desmelucan con la presencia de Sensación Canegui Ramón Rojo changa 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 mañana estaremos con puro fantasmita allá en San Martín Desmelucan sensación Canegui Ramón Rojo changa vamos a bailar este tema dedicado para mi ahijado nada más ni nada menos Isair como le gusta el tema de música de Colombia de la costa colombiana para la China déjanos todos Cervazo 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 Venga Cervazo Vaya Daniela Vaya Daniela ¡Cachachachanchanchanchanchan! ¡Salao, Marlinas y Artis! ¡Santa María Tonalita! ¡Siempre con el señor! ¡Ramón Rojo Villa! ¡Iván! ¡A ver Ramón La Sosa de... ¿Dónde estarás? Con el amigo chino. Y su güera. Jesús 100%. ¡Chan, chan, chan, changa! ¡Oye, qué sabor! ¡Qué bonito piano, qué bonito piano! ¡Por qué fuimos! Somos y seremos a ti, Ramón Rojo. ¡Nunca te fallaremos! Tus seguidores. Manzana. Ezequiel. ¿Sabes lo chichón Juan? ¡Presente siempre con sonido la... ¡Chanza! Somos turnos... Para la señora Irma... Camarano A los canuceles A los canuceles Venga a todos los mujeres A los canuceles Cagroso Para César Mr. Kraus Iván Villegas San Juan Z Chagueros de corazón Porfa Ponme la rola Las amo a las dos Te pito en la china Que la quiere el chico Chang 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 Daniela Sabroso Ahí Águilas doradas Vete su esposa Ese cuate Rodrigo el pan El papas Chucho Águilas doradas Santiago Chimalpa 100% la Ch-ch-changa 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 Salón para la gente De Atlanta, Georgia Donde estuvo tocando sonido La Ch-ch-ch-changa Y la gente de allá de Dallas, Texas En el salón Ok Corral Donde estuvo Ramo Rojo Sonido Ch-ch-ch-ch-changa Ch-ch-ch-changa La gente de Dallas, Texas Como los extraño Bienvenida la señora Jovita Esa noche De Raúl Perea Estirorumba 97 Sonido Mánez Y Ramón Rojola Ch-ch-changa Mano Sabido El Acapulco Maya Acapulco Sus paletas Y portadas El Estado de Guerrero Para los amigos de Abarrotes Los Pilis Doña Pilar y Don Daniel Para Cooper La voz de la banda de Sonido Enigma Hermanos Tanque Con Ch-ch-ch-ch-changa Ch-ch-ch-changa 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 La voz La voz Ch-ch-ch-changa Ahí están los horarios 13 Onda 10 Chanchanchanga El número uno En la ciudad de México Esto es Un homenaje En memoria De mi manito Ángel Veneras Sabor Sabor Cumbia Upa, upa, upa El Venega viene cantando Desde el cielo, señores Y con su orquesta viene apretando Pa' que no se... Este bando musical va dedicado con mucho cariño Para un gran amigo que ya no está con nosotros El señor Ángel Veneras Amigo de Ramón La Chanchanchanga La última vez que lo vi en vida Fue allá En el rodeo de Santa Fe Allí estuvimos Por parte de la sabrosita y vimos al señor Venegas Todavía en vida Gran músico, gran trabajador, gran luchador El único dueño de Yaguarú En paz descanse En paz descanse mi amigo Ángel Venegas Que Dios lo tenga en su gloria No más fallece uno y puros problemas Puros problemas Pero ya está descansando mi amigo Angelito Venegas Donde quiera que se encuentre un saludo Un abrazo y un beso de parte de Ramón Ojo Villa Puros problemas cuando uno fallece Gracias a Dios todavía tenemos vida Pero aún así con vida Pues me quitaron todo Chingambre de venas Que la gente es así Hasta que no me encontré en la pelusa No teníamos ni un quinto Y la pelusa nos levantó nuevamente Con equipo o sin equipo Somos sonido Chachachanga ¿Claro que sí? Vámonos recién con dos temas Dos melodías Tenemos un Somotuno Para la China de Halostock Hacia tiempo que no llegamos a la China Y este tema dedicado con todo cariño para ella También para el Moreno Fantasma Los Bajos de la Colonia Ceci Dos temas Porque ya viene nuestro amigo Raúl Ya también ya nos vamos nosotros jóvenes Con dos temas Nos retiramos Dos temas Changa Todavía falta más Falta más Porque Queremos saludar A los Electro Boys Pequeños sonideros Es Pistol Yomani San Miguel Pusidades Gasper Vamos Su flaquita Mais Forever Organización Skim Furcio del Puente Por ahí apártame ¿Por qué me tratas así? Porque nos vamos a ir con esa Pero antes Un Somotuno Que nos han pedido Este tema para la señora Irma Cambrano Y la señora Norma De la Colonia Santa María Chico Juan Oye siempre con la Chongo Y la dinastía perea Todo el mundo se pregunta ¿Por qué la vida es así? De parte de Frankie Give me the changasos Naces pero nunca sabes Cuando te vas a morir Es una gran realidad Para los cómics Que tenemos que admitir ¿Por qué la vida es así? Para Julio César ¿Por qué la vida es así? De organización Todo el mundo se pregunta ¿Por qué la vida es así? Los Latosos La más bonita Mucho se porta muy bien Y mi compadre el niño De San Juan Z Cuando menos Y mi hijadita Que está durmiendo en casita ¿Por qué la vida es así? Mi hijada Jimena Porque la vida es así Todo el mundo se pegó Se quema a las siete Porque la vida es así Somos todos La vida es un laderinto Changa, 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 changa Te confunde a hielo bien Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Es que te pueden suceder mil cosas Es que te pueden suceder mil cosas Cámara Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Sabroso Por eso el rico como el Salva a mi compadre Beto Vázquez Problemas Hasta te meluca en Puebla O changazo Cualquier cosa te puede suceder Chachachachanga Cualquier cosa te puede suceder Es una gran realidad Que tenemos que admitir Ajá Cualquier cosa te puede suceder Para el caballo Cualquier cosa te puede suceder El tío Machís Cualquier cosa te puede suceder En esta vida Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder No te apresures mi hermano Goza la vida No hay otra no Cualquier cosa te puede suceder Para organización los raspados Cualquier cosa te puede suceder Tanta plata Raspados Que guardaba Y a la tumba No se pesara Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Aquí está para Eli y Pedro, Santa María Tolanita Un tema más y nos vamos Cualquier cosa, cualquier cosa Para Julio César y los latosos Cualquier cosa Un tema más Saludándolos De Loma Bonita, Julio Morrison Que quiere la gaita y vencida Pero un tema más y nos vamos La vida es un laberinto Que muchas veces te confunde a hielo bien Cualquier cosa te puede suceder Es que te pueden suceder mil cosas Es que te pueden suceder mil cosas Cualquier cosa te puede suceder ¿Sabemos eso? Cualquier cosa te puede suceder Tanto el rico como el pobre Tienen problemas siempre en la vida Una vez más, ya viene mi amigo Raúl Perea Ese nos rumbo 97 Es una gran realidad Que tenemos que admitir Cualquier cosa te puede acceder Cualquier cosa te puede acceder Ten cuidado Una vez más, si llenamos el compacto Volumen 2 de Ramón Rojola A Changa Recuerden, 13 de diciembre Nos vemos en San Salvador Atenco 13 de diciembre Con el chavoche y sonido Chanchanchanga Todo free Todo gratis Cualquier cosa te puede acceder Cualquier cosa te puede acceder Tanta plata Que guardaba Y a la tumba No se llevó nada Cualquier cosa te puede acceder Saludando a las teleras Morales Boti Palomo Chetito Ese jamón 7% raspados Y la Chachanga Chachanga Próximo aniversario De organización Rastados ¿Eh? Digo Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Nos queda un minuto De sumo Tuno Chachanga Esta noche Para el muñeco Y la salsa Cuando menos De los corbelores Hoy de fiesta Cualquier cosa Te puede acceder Quinto aniversario Ir corriendo Los mal pagados Cualquier cosa Te puede acceder La vida La vida La vida Tiene muchas cosas Bellas Cualquier cosa Te puede acceder Pero de repente Hermano Se va Cualquier cosa Te puede acceder Y no sabemos Si mañana El cielo Se va Caer Cualquier cosa Te puede acceder Goza La vida Si Nos vamos Ya viene Raúl Lito Perea El es Estero Rupa La vitamina Un número Más Nos vamos Para la señora Jovita La reina De las chamarras ministeriales De Puerto Rico Tito Gómez Nos vamos Gómez Nos retiramos Con el tema, ¿por qué me tratas así? Último tema, recuerden también, miércoles 30 de diciembre en Esquipaya, nuestro amigo Pedro Perea, la conga. Además, sonido, ¿qué hice aquí? ¿Tumaro? Algo así. Bueno, pues el día, miércoles 30 de diciembre, en Esquipaya, tengo la conga, con sonido tumbao, todo free, todo gratis, allá en Esquipaya, Atenco. Nos vamos con el tema para la señora Jovita. ¿Cómo dice? Para el Nene. Y el balo, Primero de Labradores. Miguel. Primero de Labradores, Tepito. Ballet Parking de sonido. Para mi amigo Carlos. Sonido Vales. Cuando estás lejos de mí, yo tengo su linda amargura. Y su esposa. Pero qué más puedo darte si ya todo te iludí. Carlos Junior. Tú me quieres entonces, ¿por qué me tratas así? Así, así, ¿por qué me tratas así? Si solo amor quise darte y desengaño recibí de ti. Así, así, ¿por qué me tratas así? Para Mandrillio. Paquito. Focus. Teo. Oquito. Manchester. Bob Esponja. Hacemos yendo la... Chanchanchanga. A su gris. Vaya mamita. Trátame con cariño. Mamacana y ese que es apenas Chikunguá. Cuda. Ñoño. Ñoño. Para Quique. Quilómetro 26. Y Carlos. Ir con sabor. Sánchez. Salido Vánez. Y el famoso... Ranas. De total cinco. Ñoño. 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 Siempre cansan y de la... Changa. Ñoño. A sufrir con sabor. S-s-s-s-s-s-s-s-sabos. Ch-ch-ch-chang-changa. Ñoño. Ya viene Raúl Perea, Estirrumba 97. Mucho ritmo, mucho sabor. Máximo. Vaya Máximo. Consagra de... Changa, Changa, Changa. Batocha la banda, home. Las chicas home. A ti no hay quien te quiera, tú eres una bandolera, tú eres una bandolera, tú eres una pendenciera. A ti no hay quien te quiera, tú eres una bandolera. No quiero nada con ti. Vales, baja. Recordando al ballroom. A las tejas, con sonido la... Gajajajajaja. Deja la batraca. Se acabó, arranca el fan. Si tú me quieres, entonces, ¿por qué me tratas así? Todo gratis, con sonido Vamos a abrirle paso a la presencia de mi amigo Pedro Perea Perdón, Raúl Perea Con todo cariño para los dos, dos grandes amigos